Bueno, no se me hará desayunar chicharrón de res, pero seguro que algo delicioso encuentro por ahí. Algo ligero, como un pan. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Y esto es todos los días, ¿verdad? Esta es la levadura. O sea, que esta la preparamos en la tarde para que en otro día ya este y ya esté. La deja recosando. Sí. Se prepara con un poquito de marina. Pero al principio me imagino que todo lo molía a mano, ¿verdad? Sí. Este es el carbonato. ¿El carbonato para qué? Para que el punto de marina. Y ya está. Veo la masa ya cuando ya empieza como chicle. A tronar, a tronar así. Y ya. Ahí ya es la señal. Sí. Ya ahorita ya. Otra vez la cerrada. Cercando y cortando. Allá va agarrando. Sí, ya. Ajá. Gracias. ¿Es la receta de la familia? Sí. Puse a hacer pan con mi abuelita. Se murió. Yo tenía 14 años. Mucho te acostumbra con los dos mamas. Ajá. Y yo con una. Ah, sí. Una sola, ¿por qué? Lenta, pero segura. Ajá. Miguel, tú estás muy fuerte. Después de esto viene lo bueno. Asarlo. Eso se ve muy bien. Es como la pizza. Muy bien. Decía a mis hijas, solo le falta la piña. Pero como casi no comen piña. Un primo cuñado me empezó a hacer este. Mi horno. Le digo, yo quiero hacer pan. Le digo, si me haces mi horno. Yo, pues no sé. Le digo, yo te voy diciendo. Le digo, como. Con las piedras y se cierra. Y se va cerrando para arriba. Y sí. Es que es una muy buena quesadilla. ¿Quesadilla estilo San Ildefonso? Ay, qué locura. Qué buen desayuno. Muchas gracias por todo. Lo que me gusta es que está toda la familia involucrada. Trabajar todos en favor de todo.